Hoy en el centro de la zona colonial de Santo Domingo, una zona privilegiada del país y del mundo y así se irán dando los próximos días otros inicios de obras importantes. Mañana, por cierto, en Punta Cana el presidente Binader dará otro inicio de obra de una importante obra de infraestructura hotelera en aquel clave del turismo nacional que generará mucho más empleo. Todo lo que sea teniente de generar empleos, estamos dando facilidades en la permisología, financiamiento desde la banca gubernamental y cualquier estímulo que pueda necesitar para que sea posible. ¿La zona colonial tendrá otro proyecto? Necesitamos crear nuevos empleos. ¿Tendrá otro proyecto, la zona colonial? No solamente la zona colonial, es la ciudad de sentido general. En los próximos días, bueno, por cierto, mañana se va a anunciar desde Punta Cana la construcción de un importante hotel en la ciudad de Santo Domingo. Quizás el más grande de los hoteles que pueda contener hoy la ciudad de Santo Domingo se proyectará a partir del día de mañana en un evento que se dará en Punta Cana. Esa es la idea. La idea es que pueda seguir creciendo el turismo no solamente comercial en Santo Domingo, sino también el turismo cultural y el turismo de gran ciudad como es la ciudad de Santo Domingo.